¡Yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Aquí Chocas en un nuevo live en mi nueva cuenta Estoy jugando una partidita con Shyvana Que me lo habéis pedido en el canal en el último vídeo Me habéis dicho, jugar a la nueva Shyvana y tal con el devorador Y bueno, pues lo voy a probar Porque el nuevo devorador estuve leyendo Y la verdad es que funciona muy guay O sea, yo creo que A ver, según lo que he estado leyendo Que vamos, lo vemos ahora todos juntos Es mejor en early Pero es peor que el devorador cargado Pero mejor en early Es decir, en cuanto me termine el devorador Este nuevo devorador, digamos La navaja de sangre Voy a tener más daño Que el que tendría con el devorador sin estar full Con el devorador tendría menos daño Porque vale, daría daño mágico Pero es que con esto meto un 3% de la vida máxima Como daño físico adicional Es decir, meto unos buenos palos A ver si me pueden venir aquí a pullear Pull red, please A ver si me pueden pullear el red Y de puta madre A ver, Lucian, please Vente para aquí, anda Vente para aquí Joder, macho No viene, macho No, no Es que esta gente yo no lo entiendo Tío, no lo entiendo O sea, ¿qué está haciendo aquí? A ver, ¿qué está haciendo aquí? Que alguien me lo explique, por favor Ay, Dios mío, Dios mío Me voy a quedar en la mierda Me voy a quedar en la mierda Vamos allá Voy a hacer un muteol, por supuesto Yo no... No me ando con chiquitas Porque ya sabéis que esta comunidad apesta Ya veis que a ese Lucian Que le costaría pullearme Nada, pero lo que pasa es que Como está lleno de retrasados este juego Pues es lo que hay Vamos a intentar invadirle a este A ver si le llego a tiempo Porque he tardado bastante Vale, lo sigo ralentizando Vale, perfecto Me cargo a este Voy a intentar hacer esto también rápido A ver si me doy esto rápido Y puedo invadirle el Blue también Vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Venga Vámonos de aquí Está muy pushado Botlane Voy a intentar... Puedo tirarme a medio si tiene el salto Pero no creo que lo tenga No creo que lo tenga, honestamente Vale Vale, fantástico Oh, y el taunt No me mete autoataque Perfecto, perfecto Me largo por aquí Fantástico Mid flash Mid flash Vamos a guardear rápido esta mierda Vale, lo acaba de hacer No se ha enterado Vale Ay, qué pena Bien, bien, está bien Me voy a hacer esto rápido Es que la putada es que tiré el ward Porque pensé que aún no habría llegado Pero sí, ya había llegado Pues bueno No me queda otra que limpiarle esta mierda Y irme Me largo de aquí Yo creo que eso no... No voy a dar gankeado top Así que voy a gankear medio Porque... Al de medio yo creo que lo podemos matar Ah, lo he baiteado, lo he baiteado Vale, vale Buena, buena, buena Está bien, está bien Le he baiteado porque sabía que el tauntum me lo iba a tirar a mí Entonces me eché para atrás porque es que no quería comerme daño de torre Si me como daño de torre ahí estoy jodido Que no tenía demasiada vida Vale, vamos a hacernos esto rápido Voy a terminar de limpiar mi jungla porque tengo una poti aún Ya veis que Sibana sigue estando igual de bien O sea, yo no... La veo fuertísima como siempre O sea, no... No ha sido variado el nivel de daño ni el nivel de nada Lo único es eso que sí Evidentemente el devorador full pues hacía más daño que el devorador este nuevo Pero es que el devorador este nuevo en early va a estompear bastante A ver si me lo puedo pillar todo lo rápido que pueda Venga Pillo esto Y yo creo que voy a baquear No lo sé, a ver Vamos a ver Me voy a hacer el golem y me voy Que tengo smite Vamos allá Esto me la hago en 0, Eso es El... El... La lulu le tiene que estar poniendo a este fino Tengo que echarle una mano también Porque es jodida la... El... El matchup Bastante jodido el matchup Vale Me voy a hacer el devorador muy rápido Me voy a pillar dos... Dos de estas ya Vamos rapidito, rapidito, rapidito Voy a intentar hacerme rápido el blue y voy a gankar top yo creo Cómo están el resto Glishin va a 0,2 ya Bien, bien Es que es muy por culero Eh... Invadir con Shyvana La verdad es que Shyvana es bastante fuerte en la jungla enemiga Vale Venga Bien Perfecto, perfecto Le evadí ese autoataque Me voy para medio Tiene ultimate No tiene ultimate aún Lo he visto, eh Lo he visto No, no se muere Ay, qué penita Dios No sé si tenía el smite Si lo tenía La podría haber matado con el smite ¡Aaah! Qué penita, qué penita, qué penita ¿Cuánto me tarda en salir el red? 54 Vale, voy a hacer esto Joder, se está salvando, eh La de medio Se está salvando, se está salvando El Kha'Zix está haciéndolo bien Pero simplemente no estamos dando matado Una putada, pero no estamos dando matado Venga, voy a vaquear otra vez Porque es que me han puesto fino Me han puesto fino Hubiese sido ward si me la llego a cargar Pero si no me la cargo, pues Estoy un pelindone Vamos a intentar Ir a top Que es que al final no estoy yendo Y el pobre de top Tiene que estarlo pasando putas A ver cómo lleva de farm 42 contra 25 Lo, le está ganando la línea Ah, bueno, entonces no hay problema Joder Toma poli, hombre Vamos allá Sí, ya la veo Ya la veo, pero no tengo el dragón aún Si está tan pusheado Sin dragón no puedo No nos lo damos cargado Ni de coño Vamos Bien, fantástico Me limpio esto Yo creo que con esto Y con el Krap de medio Me lo puedo Me puedo subir ya Bueno, me voy a limpiarlo Con smite este Venga Mira, sí, sí Subo con el Con el de medio este Con el pequeñín Nuestro amigo el pequeñín Venga Que lo limpio en cero coma Vale Fantástico Venga, ya subí 6 Vamos a intentar gankar aquí ¡Oh, es 5, es 5, es 5! Vamos, vamos, vamos Ha subido al 6 Ah, perfecto, perfecto Ha gastado el ultimate Worth it Worth it, worth it, worth it Muy bien Voy a guardarle el red Que le tiene que estar a punto de salir Vamos allá Vale, vuelvo a medio Igual entro con el AR No lo sabe Vale Bien, quería el assist Por lo menos Ya que venía a saltar Quería llevarme una puta assist Joder Le ha metido mucho más daño Del que me esperaba La verdad Por lo menos llevarme Mi puta assist Vamos allá Voy a limpiar esto con el dragón Que lo limpio en cero coma Vale Y ahora dejo que el dragón se vaya Para ir cargándolo Que ahora ya se baja rápido Esperamos un pelín Eso es Venga, vamos allá Tengo una poti aún Bien, fantástico ¿Cuánto me tarda en volver el dragón? En 70% Bueno A ver cuánto cargo con los golems Yo creo que un 20 o un 20% más Cargo aquí Vale 40 45 Vale 50 53 Bueno Ya me queda solo media barra ¡Uuuh! ¡Qué buen ultimate! Venga hacia mí Venga hacia mí A ver si se flashean ¡Hola! Me hago una doble, creo Meto el slow Voy a flashearle Para ralentizarla Me voy a tirar la W ahora Eso es Me voy posicionando ¿Lo veis? Me voy posicionando Y si os vais reposicionando todo el tiempo Shibana está muy OP Pero tenéis que iros moviendo Al mismo tiempo que vais atacando ¿Sabéis? El combo es ese El combo es ese Voy a limpiarme este gordo Venga Nos podríamos hacer esto Si alguien me echa una mano Estoy un poco low Pero bueno Estoy bastante fideado ya Vale Voy a hacer esto en 0 coma Que no se lo ha hecho el Lee Le voy a guardear el blue rápido Eso muere Bien Voy a poner aquí un ward Y vamos a hacer esto Vente, vente Annie Vamos, vamos, vamos Venga 6 segundos para esto Aunque bueno Este dragón es una mierda Pero bueno Por hacerlo Aunque sea Aunque sea Venga Fantástico Me largo Vamos para allá Voy a comprar Porque tengo el devorador ya A ver, a ver, a ver Puedo ir, eh Puedo ir No tengo mucha vida Pero puedo ir Voy a vaquear aquí Vale, bien, bien, bien Uy Me hubiese tirado Me hubiese tirado Si me llego a dar cuenta No, no llego Yo no llego ya A ver Hacia donde va Me voy a tirar la W A ver Es que me pueden outplayar A lo mejor, eh No lo sé Va a estar aquí Sí, sí que estaba ahí Pero no me voy a tirar Porque me matan Yo creo A ver Me la estoy jugando aquí, eh Pero tengo el dragón O sea que Me la juego Venga, muere, coño Nah, necesito comprarme el devorador ya Que no meto una mierda ya Voy a comprar, voy a comprar Voy a vaquear aquí Porque me la suda Me la suda A ver cómo están estos de vida Bueno, están bien El de medio está en medio Venga, vamos a comprar Voy a comprarme esto Me voy a comprar esto Me voy a comprar esto Y andando Me voy a... Ah, eso sí Un pink ward me lo tengo que comprar ¿Y puedo pillarme el azul? No, no me lo puedo pillar aún Soy nivel 8 Vale, pues si Kha'Zix quiere el azul Es su momento No me he pillado ninguna poti Porque bueno, ya no creo que me haga falta Ahora con el devorador ya veréis el daño Porque meto a porcentaje de vida La movida es que meto a porcentaje de vida Entonces mete unas hostias Ah, mira, se ha cargado el de top Ah, mira, ha ido a gankear el leasing Si quiere esto Buah, es que mirad lo que mete esto ya, eh Esto es un desfase Esto es un desfase Lo voy a pillar yo Lo voy a pillar yo Vamos allá Voy a seguir limpiando Ahora mismo no puedo hacer nada O sea, no os concentréis solo en gankear Ni solo en farmear O sea, hay momentos en los que hay que gankear Y otros en los que no Ahora mismo no es viable gankear Bueno, en medio sí, mira En medio ahora hay una posibilidad de gankear Voy, 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 voy para ahí Lo voy a divear probablemente Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo No tiene R, eh Voy, eh Ah, no la mato No lo mato, qué putada Qué putada Voy a poner ahí un ward Voy a poner un pink aquí Y me voy Qué pena, qué pena Le metí el smite y todo Y no me lo he cargado Qué pena, qué pena, qué pena Tuvo la W ahí Tuvo la W y nos jodió Nos jodió bien Voy a entrar aunque sea para meterle un slow Venga, vamos ¿Por dónde va? Le voy a meter un slow Vale, se ha ido para allá, eh A ver qué hace, a ver qué hace ¡Uy! La Ari Uf, la Ari, la Ari, la Ari Yo voy a tradear con este, eh Con esta A ver Vale, le he dado, le he dado Por lo menos suicidarse ya no se suicida Me voy, me voy, me voy Que igual me mata Pero bueno, suicidarse ya no puede Suicidarse ya no puede Se me va a tirar a mí Se me va a tirar a mí Da igual, da igual Si no me lleva a sis, pues no me la llevo Vale, bien, fantástico Lo importante es no morir, chicos Lo importante es no morir Venga, me voy a pillar Uy, 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 uy Hija puta Hija puta Le he metido un slow Le he metido un slow Te la cargas tú, te la cargas tú Te va a entrar ahora el salto Ah Bueno, bueno, bueno Bueno, no, te salvas, te salvas, te salvas, te salvas Muy bien, muy buen slow Tienes que esquivar esa Q No, de esa no te salvas De esa no te salvas Qué pena, qué pena, qué pena Bueno, ha estado cerca Joder, es que no me di cuenta de Ari, chicos No me di cuenta de Ari Ahí ha sido una cagada mía, la verdad Ha sido una cagadita mía Voy a pillarme el Tiamat Que me lo puedo pillar ya, si no me equivoco Voy a pillarme ya el Tiamat y vamos para allá Venga, vamos allá Aún no voy muy tan, que es la movida O sea, en cuanto me termine la Hidra Titánica Ya voy a ser el jodido de matar Luego me voy a hacer el Estera Que me voy a hacer Probablemente Resistencia Mágica de primero No me da miedo MF No me da miedo MF Vamos allá Joder, esto mete muy duro Esto mete muy duro Vamos allá SS aquí, ¿eh? Venga, vamos allá Tengo dragón ya, ¿eh? A ver, no... Lucian, que no te enteras, hijo mío Buena Eso es, hostia Se me canceló ahí un poco el autoataque No sé por qué Venga, vamos allá Vale, hay que moverse mucho O sea, estáis viendo cómo estoy haciéndolo O sea, hay que moverse a autoatacar Moverse a autoatacar Si no, vais a notar que sois unos conos andantes Y es que Shibana, si no te vas moviendo rollo así O sea, cada vez Metéis, metéis... Hostia, he fallado eso ¿No veis? Os vais moviendo así Le vais metiendo el autoataque cada vez que os vuelve el autoataque Y con eso vais a hacer mucho daño Pero al principio os va a... Os va a costar un poquito Pero en cuanto le pilléis el truco Shibana está súper guay Voy a dejar ahí un ward puesto Y me largo Vamos allá Le flasheé porque tenía el red, eh Si no llego a tener el red no lo hubiese flasheado Pero con el red doy matado a la gente con mucha más facilidad Vamos allá Vamos rápido A ver aquí Darius está bien, eh Darius está bien O sea, Darius no me preocupa Bueno, va 2-3 Ya no va tan bien Pero... Pero bueno No me preocupa, no me preocupa Va a ser un tanque Supongo que se hará tanque ahora En lo que le queda O sea, que bien Vale Esto en cuanto tenga el tía... La hidra titánica Vais a flipar el daño O sea, porque esto sigue estando muy OP O sea, el devorador Sigo... Simplemente voy a meter más a porcentaje de vida Y es que va a ser un desfase Ya veréis Va a ser un puto desfase Estoy corriendo para ahí, pero... Joder, Lichin va tanquísimo, eh Bueno, va tanquísimo Pero lo revienta Porque está muy por detrás, joder Vale Venga Vamos a pushear esto rápido Que con Shibana pusheo a toda leche Lo malo es que meto a porcentaje de vida Y a la torre no le puedo meter a porcentaje de vida Pero bueno Venga, me voy Vámonos de aquí A ver ¿Qué tal está el lulu de vida? Queda poco para la torre, eh Que le dé, que le dé, que le dé A ver si tiene el red este No lo tiene Dale caña, dale caña Estoy llegando La muevo para ahí, atrás Eso es Cojonudo, cojonudo Venga, me largo ¿Cuánto me queda para el Tiamat? Buah, me queda... Voy a farmearme la jungla, eh Sí, sí, pero eso lo tiras tú solo, joder Si no le quedaba vida, casi no No, eso lo tiras tú solo Eh, Ari subiendo Cuidado, cuidado, cuidado La espero aquí, la espero aquí Aunque bueno, va a venir con ultimate No me puedo meter ahí No me puedo meter ahí A ver, si viene Kha'Zix Hombre, igual podemos hacer algo A ver Este tío está flipando A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, esto está guardeado, lol No, 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 vete, vete, vete Vete, vete Vete, 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 vete A ver, si vienen, puedo ir Esquivo el taunt Venga, hostia, métete, cabrón Métete, cabrón Joder, qué hijo de puta, tío Sí, te metes ahora Te metes ahora, manda cojones Manda cojones Eso es, hostia Deja de jugar pussy, cabrón Que eres un puto Kha'Zix Y encima te evolucionas la W Será maricón Joder, macho Joder, macho No se debe confiar en el equipo No se debe confiar No hay que joderse, macho Hay que joderse Si nos hacíamos un 2 Facilísimo, tío Si le había esquivado el taunt Con esquivarle el taunt Ya estaba hecha La La El trade, tío Sin taunt no nos matan Joder Ni de coña, vamos Ni de coña Ni siquiera con el ulti de Lulu Nos aguantan Joder, si somos un Kha'Zix y una Shibana Que voy 6-2 Joder, no me jodas Venga, vamos allá Me voy a hacer rápido el blue Porque al Kha'Zix no se lo voy a dar Y... Y vamos allá Joder, es que Siento por estar un poco tilt, tronco Pero es que llevo dos normales Que es que... Buah La madre de Dios Ni siquiera la normal Puedo jugar, tranquilo La peña fallando a saco Todo, todo, todo Un desfase, la verdad Venga, vamos para allá Estoy yendo, estoy yendo Vamos a nukearla A ver, a ver, a ver Igual viene esta Viene, viene, viene Lo está deseando Lo está deseando Me voy a hacer un 2 contra 1 A ver No, me voy, me voy A ver Igual los baiteo y me quedo Los baiteo y me quedo A ver, a ver, a ver Ay, está la escana No, esto ha sido muy arriesgado Esto ha sido muy arriesgado Buena, buena, buena Igual te la cargas y te vuelve la Q Buena Bueno No ha sido del todo worth it Pero bueno Nada, me la he jugado yo mucho Me la he jugado yo mucho Me la he jugado yo mucho, mucho, mucho Quizás tenía que haber entrado Con el dragón justo aquí Cuando los tenía los dos aquí Quizás tenía que haber hecho eso Sí, 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 sí Quizás tendría que haber hecho eso Bueno, estos dos Son tres, eh Son tres Aquí hay otro Joder Kha'Zix este Está en la berza Está en la berza Ha tirado la W antes de saltar ya Madre mía Y tiene skin No sé para qué se compre una skin Me voy a hacer El Esterac Vamos allá En cuanto pille el Esterac Ya voy a tanquear Porque de momento con la hidra Bueno Tanqueo un poquito Pero no demasiado No demasiado De todas formas Ya os digo que estoy haciendo un poco de throw Ahora me concentro Y vamos a ganar Vamos a ganar esto Vamos a ganar Estos se hacen el dragón solos, ¿no? Bien, fantástico Esto mete muy duro Muy, muy duro Fantástico Bien Me voy a hacer el crab Creo que voy a tener que meter una somanta de palos Y así me cargo el dragón que me queda Bien, fantástico Voy a poner un guarda aquí A ver si lo voy a tirar ¡Uy! A ver Ha tirado tibers Ha failado el tibers Que putada Vamos ¿Le paro eso? Que putada No se lo paré a tiempo Macho A ver ¡Uy! Que buena Que buena Si no hay torre ¡Ah! Se me ha esquivado Que se joda Estoy exhausted Estoy exhausted ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja puta! Bien, bien, bien Vamos a pushar No me había dado cuenta Que no tenía un torre Joder Vale Esto lo tiro Todo rapidísimo Esquivo eso Vale Fantástico Ha gastado el ultimate Esto lo tiro yo en 0, Vale What the fuck Dios Mirad el daño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, el mao! ¡Ay, el mao! ¡Ay, el mao! Tómate el horror Yo es que no No entiendo No lo entiendo Es un daño Desmesuradísimo Tengo que meter una hostia A la torre A ver No, no Es que le iba a divear Estaba pensando ¿Me la diveo? ¿No la diveo? A ver Me voy a quedar a vaquear aquí ¿Kathix se queda o no? Si no te quedas Pusheo Venga, vamos allá Voy a vaquear Voy a vaquear Que tengo mucha pasta Me voy a comprar El Esterac ya de vez Y ya con el Esterac Tanqueo bastante Y me hago resistencia mágica Ahora En algún momento Me voy a hacer El Spirit Visage Claro, el Spirit Visage Está super guay Bueno, no Spirit Visage ¿Cuál es el que da Más resistencia mágica ahora? Eh, que lo han cambiado Este da 55 y esto 70 Está de puta madre Ahora La El velo O sea que me haré el velo Uy, hay trade ahí ¿No? O no Venga, venga Pusheamos Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vale Estoy muy tocho, eh Estoy muy tocho Le meto un blow a este Me tiro Lord, what the fuck Os reviento, eh Os reviento Venga, buena, buena, buena Eso es Venga, hombre Y se ha salvado What the fuck What the fuck A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Seguimos, seguimos Seguimos Estoy muy tocho yo ahora Uf, como mete el Ari Nada, resistencia mágica De calle, eh De calle Vamos a haceros un poquito De resistencia mágica Voy a poner un guarda aquí Por ejemplo Hay que tirarlo a CD El guarda hay que tirarlo a CD Aunque no haya nadie Eh, no, no vamos a dar pushado Ahí con mi Con Miss Fortune, eh Vamos a limpiarle la jungla ¿Vale? A ver, MF Ahí Oh, ya has fallado el stun Joder, ese MF tiene unos huevos Venga, me voy, me voy Si tuviese el dragón Me tiraría a ellos Pero no, no lo tengo Venga, me largo No tengo dragón No tengo dragón No tengo dragón Vete, vete, vete 95, 96 ¿Se va a tirar? ¿O no? Te van, te van, te van Te voy a pillar con el salto Ya Buah, no, no Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Que esta peña mete el horror ¿Va a flashear? No No flasheas No No Hijos de puta Hijos de puta No, la he cagado yo La he cagado yo Me voy a pillar esto ¿Esto cuánta vida me da? 300 y esto 500 Puff Y 10 de CDR Y aumento un 25% De la curación recibida Que no me curo con nada Mmm Mmm Pues no sé que ítem es mejor, eh Son 55 hasta 70 Son 15 de resistencia mágica Que es poco Y pierdo 200 de vida No, no, no Ni de coña, ni de coña Me hago el Spirit Visage Seguro, vamos Y me da CDR, además Sí, sí Me hago el Spirit Visage, yo creo Con Shyvana mejor Como antes, vamos Antes también te hacías el Spirit Visage Vamos allá Es que joder Que le reduzcan tanto la vida Que da Al Al velo, tío Joder Me cago en Dios Lo han dejado hecho una mierda O sea, vale Le da resistencia mágica a saco Pero tío, es que no da vida, tío 300 es una mierda Venga, vamos allá Sí que es verdad que mete menos, eh Shyvana Mete bastante menos Pero Sigue metiendo mucho daño Pero mete menos Mete menos O sea, porque ahora En este momento de la partida Tendría el Devorador Full Y ahora sí que se nota la diferencia de daño En Early se nota que meto más Y ahora meto menos Venga, vamos allá Vale, necesito armadura, eh Me está metiendo bastante Venga, vamos allá ¿Qué llevamos? Dos de estos, ¿no? Cada seis segundos Llevamos tres Bueno, eso está de puta madre Vale Vamos a pushear medio Vamos a pushear medio Bien, le robo esto A ver Vale, se pira Vamos a pushear medio A pushear medio Otro deber es pushear medio Darius se está yendo, eh Darius se está yendo Es que ¿por qué se va a Darius, tío? No lo entiendo Puedo hacer engage Pero es que no está Darius, tío O sea, es que Estamos dos No llego, no llego Ah, no llego, tío Muy bien, Darius Muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, tío Muy bien Lárgate, hombre Vete a farmear bot Como un puto gilipollas, tío Yo de verdad, tío Que es que no lo entiendo Estamos todos ahí En una teamfight, tío Y el tío se va Vaya subnormal, tío Vaya subnormal A ver si te matan, tío Por ejemplo Me tiro, me tiro ahí Vaya daño Acabo de hacer, lol Vaya, me voy Me voy Ay, menos mal que no me ha dado el taunt Menos mal que no me ha dado el taunt ¿Veis esto el daño de splash? ¿Qué he hecho ahí? Joder, qué sobrada, chaval Muy bien, Darius Macho Esa teamfight la hubiésemos ganado Tiró un tibers de puta madre, Annie Tío Tiró un tibers de puta madre Ay, Dios Venga, vamos allá Me lo van a tirar todo, tronco Por culpa del imbécil ese Tengo que esquivar el taunt Lo importante es que no me dé el taunt Si me da el taunt Igual sí que me jode en vivo Vale No veis, seguro que están flameando por ahí y tal Pero lo bueno es que como los tengo muteados Pues me la sudo O sea, es así de fácil Lo mejor es no leerlas, gilipolleces Que haga la gente Vamos allá Venga Vale, farmeo esto Me voy a comprar esto ya No tiene nada que hacerse O sea, que estamos bien A ver qué puedo hacer A ver qué puedo hacer Lo interesante sería seguir pillando dragones Que parece que no Pero el buffo este Cada 6 segundos Un 10% de la vida Eso está bastante guay En teamfight Les va a costar matarme Les va a costar de cojones Matarme Menos mal que estaba yo aquí Porque si no Es el DC y se tiraba de calle Vamos Vamos Venga Yo estoy muy tocho Yo estoy muy tocho ¿Dónde está Kha'Zix? Madre mía Estoy en esta, estoy en esta Eso es Ah, me voy, me voy, me voy Ah, es que... Tío, yo no lo entiendo Esto podía haber sido un Ace A ver A ver qué intenta hacer esta piba Vale Es que me estoy curando todo el tiempo Nada, es que Kha'Zix no tiene ganas Kha'Zix no tiene ganas Lol Pero tú estás muy mad Tú estás muy mad Me parece a mí What the fuck Se piensa que me va a matar con un flash Pero bueno, tío Si tengo resistencia mágica saco, tío Ay, Dios mío Voy a pillarme un cinturón Y a ver No tenía de smite para lanzar Yo ya voy bastante tanque, eh Bastante tanque Necesito armadura Pero voy bastante tanque Vamos allá ¿Cuánto queda para dragón? Quedan un minuto Nada, sí que es verdad que se nota, eh Que no hace tanto daño ya No hace tanto daño, Shibana Con el devorador he stackeado full Buf, el daño era muy tocho Vale Acá estaba ahí CDs Pero bueno, meter-mete, eh Meter-mete Vamos allá Bien, 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 bien Vamos allá Pueden venir aquí, eh Pueden venir aquí Es que entre Darius y yo no damos Pero si viene este Ah, mira, 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 mira Vamos rápido, vamos rápido Vale, reventado Toma, hombre Toma, reventado, hombre Vamos allá Venga, pusheamos top Están todos allí Podríamos hacernos el Baron, la verdad Vamos a hacernos mejor top Porque no sé si seguirán la call de Baron Entonces prefiero asegurar Que esto lo tiramos fijo Vale Vale, muy buena Me vale, me vale, me vale Me meto slow Vale Eso es Le meto más daño con eso Eso es Vale Seguimos tirando la torre Que nos la suda a Lee Sin Venga Eso es Venga Rápido Este inhibidor lo tiramos Eh, yo creo Venga, fantástico Vámonos aquí A ver que hacen estos Nada Vámonos, vámonos, vámonos Estamos bien Vamos a pushear medio Yo creo que podríamos Baron Nos lo hacemos en 0, si viene Pero si no viene Kha'Zix No, tío Es que sin Kha'Zix no nos lo damos No, ahora ya nada, tío Ahora ya nada, tío Es que no entiendo Porque a la gente no le gusta Seguir objetivos Ni nada Kha'Zix está haciendo ahí solo el Baron O sea, el Dragón No tiene sentido ¿Cuál es? Qué bufo nos da El de la montaña Nos da 10% de daño contra monstruos Eh, bah Eso es una mierda, la verdad Una buena chusta Ah, 1900 Vale, de puta madre De puta madre Pues ya voy full Minuto de 34 y full Bien, bien, bien Vamos bien Se están haciendo el Baron, lol Estoy yendo para ahí Nada, Baron hecho Claro, es que ellos siguen las calls Bueno, es lo que hay Jugar con randoms es lo que tiene Jugar con randoms es lo que tiene Acero que le sale la pincha El Kha'Zix está por ahí Intentando asesinar gente todo el tiempo Bueno, eso lo va a hacer Vamos allá Me voy a pillar una poti de daño Yo creo En cuanto vuelva Me pillo una poti de daño Está la partida rota ahora mismo Podría ganar cualquiera Si nos juntamos Ganaremos nosotros Si no Ganarán ellos Te pongo fino, eh O sea, no sé quién te crees que eres Pero te pongo fino Bien, bien, bien Joder, cómo mete MF, eh MF mete muy duro ya Pero nos vamos curando bastante Cada 6 segundos, eh A ver qué hacen Si no tienen esto guardeado Les puedo entrar desde aquí Pero creo que me ven Nos vamos curando bastante No sé si es worth nivear, eh Creo que no Buf, buf, buf Cuidado con MF Que está muy tocha Vale Kha'Zix está pushando top No sé pa' qué Si ya está pushado Vamos Nada, ahora sí que no podemos hacer nada en medio, eh Ahora sí que no hay team fight en medio Vamos a pushar bot, yo creo A ver Que no nos engageen Cuidado Que nos pillen ahí, eh Que estoy mirando el mapa Ah, Kha'Zix ya está donde Vamos allá Venga Venga, vamos rápido Esto lo podemos pushar Bueno, por lo menos Kha'Zix no va a morir Estoy farmeando yo Y la verdad Es que no debería Pero bueno Estoy full No llego No llego O sea, no me quiero tirar con el dragón Vale Baqueamos un poco A ver qué hace Kha'Zix Estamos cuatro, eh Estamos cuatro Estamos cuatro Van a hacer engage Van a hacer engage A ver Descubro yo Descubro yo De la Q Le meto un slow aquí Vale Vale Fantástico Hemos gastado el flash ahí Es que Kha'Zix No sé qué coño está haciendo Es que mirad a este tío Mirad a este tío Mirad a este tío Por favor Que no estoy entendiendo nada Baqueo, baqueo, baqueo O sea, no estoy entendiendo nada De lo que está haciendo Vale Creo que han baqueado Creo que han baqueado Es momento de torre A ver Nada, nos revientan tío Nos revientan Hasta que estemos en una teamfight juntos No vamos a hacer nada Venga, vámonos Hay que esperar a Darius Hay que esperar a Darius Sin Darius no No hay tutía Sin Darius Cuando le apetezca Venir a Kha'Zix Pues intentaremos Hacer una teamfight Y si no Pues mientras nos comeremos la polla ¿Qué me puedo cambiar En la build? No me puedo cambiar nada Yo creo que lo que llevo es bueno Todo lo que llevo es bueno Yo creo Voy a pillar una poti de daño Y vamos allá Que la de vida Está bien Pero, bah La de tenacidad Quiero decir La que te aumenta el tamaño Está bien, está bien Está bien Es buena poti Pero prefiero la de daño La verdad Pilla esto, pilla esto Anda Eso es A ver si podemos hacer algo Tío Kha'Zix Por favor Vente con nosotros Tío Por el amor de Dios Vamos a intentar ganar esto Mira, mira, mira Podemos ir a bot Ahora sí que podemos ir a bot Kha'Zix Corre, tírate Vale, vamos Vamos, vamos Venga, venga Vaqueo, vaqueo, vaqueo A mí no me han matado Tan fácilmente Han gastado el ultimate Han gastado mazo cosas Tío, han gastado mazo cosas Ya Está bien, está bien Ha estado bien Voy a intentar curar aquí un poco Venga, vamos allá Joder, me estoy curando el horror La verdad En breve debe de salir el dragón Bueno Forti sec Big drag El siguiente dragón va a ser muy importante No, 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 no Dragón, dragón, dragón Veinte Drag El siguiente dragón es muy importante No tengo wards No tengo wards No tengo ni un puto wards Venga, lo reventamos aquí Venga, eso, eso Dragón, dragón, dragón Vamos a hacer el dragón No tienen smite Esta es la nuestra Esta es la nuestra Venga, vamos, vamos, vamos Mucho daño, mucho daño Ahí, ahí, ahí Que los coné el Darius Muy bueno Venga, bueno Vamos, a pushar medio A pushar medio Mid And top Go Vamos, vamos A pushar medio Voy a poner ahí un wards ¿Cuánto queda para Lee Sin? Veinte, veinte Podemos liberar Uh, qué buen wombo Qué buen wombo Venga, flasheo para este Matamos a este primero Muy bueno, muy bueno, chicos A ver, a ver, a ver El Kha'Zix Si puede hacer algo más Buah, pues aún así Nos han limpiado, eh Incluso con ese Tibbers Incluso con ese Tibbers Ha sido un poco greedy mi flash De todas formas Métele, métele Que le metes tu damage Vale Venga, me voy, me voy, me voy Ahí si esquivo esa Q Ah, no se la he esquivado Ah, me muero, me muero, me muero Qué putada, manche Me he quedado bastante greedy ahí Me he quedado bastante greedy Cuarenta por ciento de velocidad de ataque Tres por ciento de vida máxima Al objetivo, al atacar Se puede lanzar contra objetivos Claro, es que esto Porque me sirve para el smite Si no esto lo vendería Y me pillaría una ruinez A ver Cuánto, qué me hace la ruinez Veinticinco de daño Cuarenta velocidad de ataque Y un seis por ciento de la vida actual Mmm Me quedaría sin el slow Bueno, no No sé si sería totalmente worth La verdad Sería totalmente worth Es que la movida es perder el smite Aunque bueno Si tengo el slow de la otra Bah, no sé, no sé, no sé No sé Quizás sí que sea worth Quizás sea worth Eso es, eso es Bien hecho No tienes salto aún Bien, bien, bien Es que no sé Ni siquiera se ha evolucionado el salto, tío O sea What the fuck What the fuck Con lo OP que está el salto, tío Te van a matar, eh Ahí Te van a matar fijo Vamos Estoy corriendo, pero Esta no No sé si te salvaremos Ah, sí, a ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vaya liada, vaya liada Vaya liada Madre mía Igual acaban, eh No lo sé Se van a hacer el varón Se van a hacer el varón Se lo iría a robar Será worth it El robo de varón No lo sé, la verdad Ah, no llego No llego, no llego Me voy, me voy Nada, hay que aguantar Otra vez, nada Hasta el siguiente dragón ¿Cuánto queda para el siguiente dragón? Siete minutos What the fuck Nada, pues nada Hay que aguantar, hay que aguantar No nos queda otra No nos queda otra A ver si esquivo la Q Vale, vale A ver No, no, no Vete, vete Cáceres Vete Cáceres Ha gastado el ulti Otra vez Madre mía ¿Estoy llegando yo a medio? Nada, no está Lucian No está Lucian Y tú no tienes ulti Deja, deja, deja Déjate Porque estamos bastante jodidos Nada, no voy a farmear yo No voy a farmear Es que tengo mazo pasta Y no me vale para nada A ver que hacen Tienen varón Pero bueno Podemos luchar A ver, si va Darius Yo voy Toma Vale, pues no, no, no De momento no podemos hacer Hombre, ahora podríamos hacer Engage, la verdad Pero ¿Qué lleva Kha'Zix de build? Bah Lleva la hidra titánica En Kha'Zix No me mola mucho A mí la hidra titánica en Kha'Zix Va, va por gustos Pero A mí no me mola mucho La puta es que no hay No hay mejoras de botas Ya, las han quitado Joder, se está haciendo larga La partida, eh 44 minutos Este va a ser un live largo Va a ser un live largo De cojones A ver si podemos acabarlo De una puta vez, tío Me voy a pillar yo el red Voy a dejar ahí un ward puesto Uh, afiliado, eh Vale, vale, se me tira Que se tira por mí Eso es Lo matamos aquí Eso es, hostia Ay, no me mata el red No me mata el red Please Bueno, joder Vaya cura, lol Es que no tiene el salto, tío O sea, este Kha'Zix No tiene el salto O sea, apesta Apesta Un Kha'Zix sin salto ¿Para qué vale, tío? Madre mía Un Kha'Zix sin salto O sea, lo nunca he visto Es eso Buah, buah, buah Qué desfase Qué desfase Qué desfase Pues nada, macho Es una loss Lo siento, chicos Pero bueno, es que Qué se le va a hacer No, qué se le va a hacer O sea, no No puedo hacer nada No puedo hacer mucho No puedo hacer mucho Con un equipo tan malo Si la peña no No sabe jugar Pues qué se le va a hacer Pero bueno, aún así Espero que hayáis visto el potencial Creo que se ha visto bastante Aún así el potencial O sea, evidentemente Hay partidas que no se pueden ganar Si le toca a este tipo de gente No se puede ganar Pero Aún así Si van a seguir estando muy bien O sea Hace mucho daño en área Se tiene Sigue teniendo mucha movilidad Pega porcentaje de vida Que con el devorador Antes pegabas mucho Con el devorador full Sobre todo Pero No tenías el daño A porcentaje de vida Porque el devorador No daba porcentaje de vida Y ahora metes a porcentaje de vida Que por ejemplo Contra tanques va mejor O contra Bueno, yo qué sé Funciona bien también ¿Sabes? O sea, haces daño también Y con el daño que haces Con la hidra titánica A porcentaje de vida también Pues quieras que no Metes buenas toñas A los tanques Les metes bastante daño Y bueno Pues eso, nada Hasta aquí la partida de hoy Siento que haya sido una loss La verdad es que He hecho lo que he podido Pero cuando no se puede No se puede Y bueno Es la primera vez que veo en mi vida Un Kacix que no se evoluciona La E O sea, es que eso Hay que ser gilipollas Perdido, vamos De hecho es que la W Apesta No vale para nada Pero bueno Hasta aquí el live de hoy Espero que Las próximas partidas sean Mejores La verdad Porque esta A partir del minuto Del minuto 30 o 35 Ha apestado bastante Porque Hemos hecho poca teamfight Y no nos ha salido muy bien Pero bueno Espero que los siguientes libres sean mejores Hasta aquí la partida Ya sabéis Con like y una suscripción Me apoyan mucho al canal Y nos vemos para los siguientes libres Gente, un saludo Hasta luego